¿Qué le dice Pablo? Que las mujeres que sean viudas, que ayuden a las más jóvenes, que le enseñen a cómo cuidar de su familia, a cómo amar a su marido, a cómo enseñar a sus hijos. Dios demanda de que nosotras, como mujeres creyentes, dependamos en Él en todo. Mujer de fe, ¿ora con tus hijos? ¿Saben si ellos están yendo a la iglesia o saben lo que están leyendo? Además de eso, Dios nos manda a que como mujeres cristianas tengamos buenas costumbres y una moral intachable. ¿Qué dice Timoteo? Vámonos a Timoteo, porque yo no quiero que ustedes estén oyéndome. Yo quiero que usted lea lo que dice la Biblia. Primero Timoteo 5.5 ¿Qué dice Primero Timoteo 5.5? Más, a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios y sea dirigente en súplica y oraciones noche y día. Hoy en la iglesia vemos muchas mujeres solas, sí. Pero el hecho de que usted esté sola, no que usted va a andar por ahí como una loca vieja coqueteándole a todo el mundo. La mujer cristiana se somete a Dios. Y espere en silencio. Y si tiene hijos, ocúpese de su familia. Ocúpese de educarla, de ayudar a aquella hija joven que está criando hijos. Que usted la ayude. A eso lo manda Dios. Pablo estableció hasta la mujer que verdaderamente son viugas. Si es menor de 60 años, mire, cásese. Sí, si es menor de 60 años, dice Pablo, cásese. ¿Para qué? Para que no tenga la gente de qué hablar de usted. Y mire, y si usted no quiere casarse, sepa cómo conducirse como una mujer cristiana. Que no esté llamando la atención. Sí, porque vemos muchas mujeres que cuando estamos solas, a veces lo que nos gusta es estar en el medio, llamando la atención. Dios no nos ha llamado a eso. Y con eso no quiero decir que no se case. Porque todas las mujeres tenemos esto que es propio de la mujer. Pero tenga modestia en todas las cosas que hace. Sea modesta en todo. Si no puede casarse, que se ocupe de sus hijos. A las ancianas del 9. Sea puesta en lista solo a la viuda, no menor de 60 años. O sea, que las que son menores de ahí, usted puede formar otra familia. Que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad. Hay muchas cosas en las cuales uno puede ocuparse. La mujer cristiana. Hay muchas cosas en las cuales usted se puede ocupar. Sí. Yo he conocido muchas viudas que se han dedicado a la oración. A visitar los enfermos. Que se han dedicado a ayudar a los demás. Al vecino. Y hacer obra de bien. A eso nos manda Dios. Que nadie tenga de qué señalarnos. Que seamos mujeres que nadie nos reprenda. Que no tengamos nuestra conducta entredicho. ¿Por qué si no? ¿Ustedes saben lo que dijo Pablo? Satanás se mete. Sí. Satanás se mete. Y la Biblia dice, no dé lugar al diablo. No dé lugar al diablo con tu conducta. Con tu comportamiento. Hay muchas mujeres que a veces como no tienen en la casa. ¿Quién la dirija? Pues anda de casa en casa. Chismoteando. Y llevando y trayendo. Hermano, que cuando usted visite, usted hable de la palabra de Dios. Que si usted no va a edificar, mejor cierre su boca. Que cuando alguien vaya donde usted, usted lo pueda alentar con la palabra de Bezar. La Biblia dice y nos manda en Filipense 4.8. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto es que hay que pensar. La cosa que tengan buenas obras, que nadie tenga de qué hablar de nosotros. La mujer cristiana se conoce por el servicio a Dios. Y eso es lo que hace a una mujer verdaderamente virtuosa. Una mujer virtuosa es aquella que sobre todas las cosas teme a Dios. Enseña a sus hijos a amar a Dios. Y aún cuando usted vea que sus hijos no le sirvan a Dios, usted tiene que hacerse sentir en su casa. Que en su casa lo primero es Dios. Sí, hermano, porque después me daba el pastor, me daba por mis hijos que estaban presos, que se me fue. Y usted, ¿y usted qué hizo como mamá? ¿Cuál fue el papel que usted hizo? ¿Qué usted le está enseñando? ¿Por qué a veces nuestros niños que crecen en la iglesia en la adolescencia se nos van? Hay que revisarnos. ¿Estamos nosotros verdaderamente enseñándole a nuestros hijos? ¿O le estamos dando más apoyo en cosas que son bajas? Sí, hay muchos padres que nos gustan estar. Mira, yo quiero que tú seas esto, yo quiero que tú seas esto y lo otro. Pero le estás enseñando tú. Yo quiero que tú ames a Dios sobre todas las cosas. A veces nos olvidamos que nuestros objetivos, nuestra perspectiva como cristianos es buscar a Dios, amar a Dios y ser ejemplo de los demás. En todo, en palabra, en conducta, nos dice la Biblia. Que seamos ejemplo en todo. Que nuestros hijos sean reconocidos en la plaza, en la calle, en la escuela. ¿Por qué? Por la madre que tiene. Que bueno, cuando usted le mandan a decir, mira, tenemos... Y recuerdo que el pastor decía, una niña de aquí que se ganó una beca. ¿Por qué? Porque tiene unos padres que la están conduciendo a una vida que es verdaderamente una vida cristiana, de orden. Que bueno cuando nos llaman los maestros y dicen, tu hija es un amor. ¿Qué conducta? Hermano, seré el fruto de tu trabajo. Pero ay, hermano, qué dolor de cabeza cuando usted no puede dormir. O cuando usted tiene que llamar al pastor a las tres de la mañana, mire, mi hijo no llega. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo tú con tu familia? ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? ¿Puedes dormir tranquilo? ¿Puedes estar tranquila? Yo espero que la mujer virtuosa sea aquella mujer que aprenda en silencio a respetar a su marido y a sus hijos. ¿Y usted sabe lo que significa respeto? Estar bajo la obediencia de Dios. Es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. No importa si el cónyuge no lo hace, hazlo tú. Que Dios lo va a llamar a la cuenta. Y a ti también. Pero haz tú lo que te corresponde hacer. Y a eso nos ha llamado Dios. Hoy, todo el mundo tiene algo que decir de una madre. Porque todas las mujeres han hecho bien. Todas las que se han casado han amado. Las que tienen hijos también. Las que tienen vecinos han hecho alguna obra de caridad. Pero tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? ¿Cuál es esa mujer virtuosa que dice el proverbio? ¿Quién la hallará? Sí, las hay. Las hay. Eres tú que está aquí domingo tras domingo con tus hijos en la iglesia. Eres tú que corrige a tus hijos. Esa es la mujer virtuosa. Esa es la mujer que es reconocida por la clase de hijos que tiene. Esa es la mujer virtuosa. Es difícil, pero las hay. Las hay. Y en esta tarde, el consejo como mujer que quiero darte es que discipline a tus hijos en el Señor. Si estás sola, te quieres casar, la Biblia dice, cásese, pero en el Señor. No te desesperen a buscarlo de la calle. Mientras tanto, gózate en el Señor y espere en Él y Él hará. Tú eres la joya más preciosa para el Señor. No te vaya detrás de cosas que son vanas. Sométete a Dios en todo tu camino y Él hará. Confía en Él y Él hará. Espera en Dios y Él hará. Y hoy, para terminar, yo quiero darle ejemplo de una mujer de fe. Gracias. Gracias.